Cuando me veas que ya me llevan en la carroza a sepultar lo que te encargo, que no te olvides de ir a mi tumba, de ir a rezar Estas dos cosas son las que pido porque en el cielo podré escuchar si tú lo haces por el cariño que en esta vida te pude dar Agradecido de ti estaré cuando mi cuerpo descanse en paz Ahorita mismo solo te encargo que no te olvides por mi rezar Estas dos cosas son las que pido porque en el cielo podré escuchar si tú lo haces por el cariño que en esta vida te pude dar Agradecido de ti estaré cuando mi cuerpo descanse en paz Ahorita mismo solo te encargo que no te olvides por mi rezar